Hola mis burritos felices, soy Alex Konde y gracias por estar de nuevo a cuenta con nosotros En estos momentos me encuentro en Prolongación Paseo de Montejo Entre la calle 11 y la calle 13 en un lugar muy bonito que se llama Montejo Food Park Y es un lugar donde van a encontrar diferentes food trucks estacionados Sirviendo comida deliciosa aquí en Mérida de Yucatán Vamos a darle un roll a todos los food trucks para que ustedes sepan que es lo que pueden comer Que es lo que pueden encontrar Es un lugar que se ve bastante interesante y ahorita les voy a dar todos los detalles al respecto El primer food truck que vamos a visitar es un lugar que visité hace un par de meses Que estuvo delicioso Se trata nada más y nada menos de Paps Pizza & Patata House Paps Pizza & Patata House como ustedes ya saben vende unas papas rellenas gigantes Con la cual no pude la vez pasada Cuando inventé acabarmela la verdad estuvo bastante tronada Muy grande, me comí la focaccia, me comí la patata Y también me comí una pizza Tienen papas rellenas, tienen focaccias Ahora también venden burros, también venden las pizzas Y la verdad es que todo está rico, ya lo probamos, ustedes lo saben Otro de los food trucks que van a encontrar aquí en el parque es New York Food Truck Pues ellos hacen nada más y nada menos que costillitas Ustedes tienen dos opciones para pedir Uno de ellos es la versión Jack Daniels y la otra versión es la barbecue 360 gramos con su elotito a la mantequilla Y aparte le ponen una ensalada de col, zanahoria con arándanos y honey mustard Una combinación que seguramente está muy buena Y si ustedes también quieren hamburguesas ellos también se las pueden vender Ustedes cuando pidan su hamburguesa tienen dos opciones La pueden pedir ahumada al mesquite o también la pueden pedir a la plancha Y todas las carnes de las hamburguesas pueden también incluir el toque Jack Daniels Y también ustedes van a poder comer una gran variedad de aderezos El tercer food truck mis gorditos felices que se encuentra aquí en el parque es Dioniso Ellos venden comida griega Lo que ustedes van a poder pedir aquí son los famosísimos giros Y obviamente el original de cordero Pueden pedir de pollo, pueden pedir de cerdo Ellos también venden hamburguesas pero aquí hay un twist La carne es carne de cordero También tiene tomate deshidratado, tiene pimientos griegos Y también tiene queso de cabra O sea que no es una hamburguesa convencional Mis gorditos felices ha llegado la hora mexicana del parque de food trucks En este momento estamos en las noches de Frida Y es el lugar que se encarga de traerles a ustedes los antojitos mexicanos Sopes, pambazos, pizadillas, tamalitos estilo DF Molletes, sopes, huaraches En fin todos los antojitos del centro del país que se les puedan ocurrir a ustedes Las noches de Frida los tienen Las noches de Frida acepta tarjetas, no teman en venir y da el tarjetazo También venden postrecitos, tienen antojitos mexicanos con un toque yucateco Y también tienen antojitos yucatecos con un toque como que chilango Mis gorditos felices ha llegado la hora retro Ha llegado la hora packing time de esta visita al Montejo Food Park Y es el turno del Food Truck Agogo Les voy a contar rápidamente de Agogo Food Truck Ellos son los creadores aquí en Mérida de las malteadas con las donitas en la parte de arriba Están muy buenas, esas sí las he probado, la verdad es que sí las puedo recomendar Están muy chidas Y bueno, ellos aparte de venderte las deliciosas malteadas Venden hamburguesas y todas las hamburguesas tienen el nombre de una canción retro Venden tiritas de pollo, venden pasta, tienen las hamburguesas y tienen las malteadas Y obviamente aquí el ambiente está padre, ponen la musiquita así Back in time Agogo Food Truck, otra excelente opción aquí en el Montejo Food Park Mis gorditos felices, ya les mostré los 5 food trucks que están en este momento en Montejo Food Park Espero que vengan muy pronto para acá Recuerden, ellos están en prolongación Paseo Montejo entre calle 11 y calle 13 Abren a las 6 de la tarde, todos los días de la semana Se quedan con ustedes hasta la medianoche, de lunes a viernes Los fines de semana se quedan hasta la 1 Si ustedes están visitando Mérida y no saben dónde comer Pues cáiganle al Montejo Food Park Si ustedes no saben dónde están, solo pregunten por el paso deprimido Este lugar está a media cuadra Esta fue nuestra muy breve, muy deliciosa visita al Montejo Food Park Yo los voy a dejar, pero la próxima semana nos vamos a ver con otro lugar Donde vendan comida deliciosa aquí en la Blanca María de Yucatán Por el momento nos vemos, ¡hasta la próxima!